Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Poké Park Will, la gran aventura de Pikachu y estamos aquí siguiendo con los capítulos extras, segundo capítulo extra, estamos consiguiendo a todos los amigos, en verdad tenemos a todos los Pokémon, de la zona agua dije la vez pasada pero también tenemos a todos los Pokémon de la zona agua así que también está completado al 100% y nos queda hacer amigos también, en la zona yo lo tenía completo, amigos de la zona cueva también están de la zona magma es la que nos faltan, así que tenemos amigos por completar aquí, haremos los de la zona magma y algunos de la zona encantada también, así que empezamos ahí, ok estamos aquí en la parte alta de la zona magma, está aquí el señor Bargmutter, con él no nos pelea así que es mi nuevo Pokémon aquí, hoy veo que hay un anelatrio celeste que hace pasar por mí, voy a acumular todas mis victorias seguidas para que pueda demostrarle a todos los que soy único e intimidable, mírate bien, tú te vas a difiarme, ok, vamos a pelear contra él, creo que se refiere al mío que se convirtió en él, no, jaja, y nos acaba de escupar a ti, ok, vamos a ver si este es más fuerte que el original, bueno sí parece que fuera un poco más fuerte, ya lo conocemos así que muy cuidado, hace fuego, oh, oh, ok, jajaja, ahí está, ah, 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 no estuvo difícil ganarle, eh, je, je, a un espacio muy pequeño, eh, cienes People Steve ее, esquiva, esquiva, oh, me pegó, ah, 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 oh, ah, 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 ah. Ah, eh, ah, 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 ah. Somos amigos ahora de Max Mortar Con que ha superado todos los mega retos del Poké Park Me gustan los que lo dan todo y superan con creces sus metas Desde ahora seremos amigos Ok, ahora somos amigos de Blaziken Bueno ya, parece muy bien Es como otro Pokémon más para ser amigos Ok, otro Pokémon que pasa de amigos también es de Himno Top Ya que debemos ir Digo, amigos de él Cosas que quieran mueran un montón Sobre todo las peonces de oro ¿Cuántas más tenga mejor? Oh, ¿Quieres combatir? Sí Bien, empecemos Ok, señor girador Ok Si gira, si gira bastante Bien, la cualidad de la vida No es tan fuerte Bastante Ya está, derrotado No era tan fuerte Pero sí era bastante difícil de esquivar su ataque Era muy rápido No, está muy bien Es sorprendente Ok, no somos amigos de él porque hay que conseguir una peonza de oro Así que vamos a buscar esa peonza de oro A ver, máquina, dame una peonza porque necesito para dársela a Himno Top Y si es amigo Ok Este es un bloque de hierro, no sirve Uy, por fin salió la dorada Después de muchos intentos Creo que siempre da difícil sacar esta Sé que la segunda sale Pero vamos a ver Se demoró bastante esta vez Voy a llevar esto al horno Para sacar la pepita Y para ser amigos de Himno Top Ok, vamos a darle al horno Ok, hemos llegado al horno Vamos a poner la Queremos la forma redonda Porque es la que le gusta a Himno Top Así que Será el trompito, supongo Y salió el trompito, señores Hay que entregárselo ahora a Himno Top Vamos a ir Así que Los veo cuando esté llegando con Himno Top Porque esto va a demorar Porque tengo que subir este de arriba Está muy lejos A ver, después de una larga, minata Ya estamos llegando con Himno Top Con el trompito dorado Hay que entregárselo ya para Pasar a A que sea nuestro amigo Una peonza de oro ¿Me la das? De verdad Muchas gracias Toma, te doy conmigo ¿Quieres que seamos amigos? Claro que sí Ahora sí somos amigos de Himno Top Uy, sí que está Sí me demoré bastante Buscando la pepita de oro Y listo Después de pelear con Chimchar Salía el señor Inferrate No sabía cómo salía Las tías diciendo otra cosa Pero bueno Ya vino Ahora hay que buscarlo para pelear Ok, aquí está Inferrate Vamos a pelear con él Para ver si puedo pelear contra él Tengo la impresión De que contigo Puedo liberar un gran combate Vamos a combatir Vamos a pelear Vamos allá Listo, combate contra este Pokémon Debe ser fuerte ¿Va a lanzar fuego o vete a atacarme? Sí No tan rápido Casiara cabeza de cabeza de cabeza de aparece De camino que Está ahí Está eh No vale fuego, eh Ok, yo lo toque más Y está perdido Cuérdida 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 Cuérese Cuérdida 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 Derratado Infernaid Y es el próximo amigo de esta zona Es como una chavice, gran combate ¿Ves a necesitar? Ok, si Amigos de Infernaid, por fin Ok, serán todos los amigos ya de la zona Magma, así que nos vamos a la zona encantada Ok, llegamos a la zona encantada Y en esta zona, dice Que hay solo dos Pokémon que tengo que buscar, supongo que estarán En los árboles Pero, ¿Cómo muevo los árboles, eh? Mejor los árboles, ¿Dónde estarán Hakuna Y Metapod? Ah, mira, cayó un árbol, no me di cuenta ¿Esto era aquí? Puede ser que sí ¡Listo, cayó Metapod! Ok, correcto Vamos a hablar con él y luchó contra él Oh, ¿Qué cosa será? No sé si se ve con esa carrera Metapod, ya veo que así has conseguido Encontrar un Rotom Los Pokémon de la mansión son todos Buena gente, ¿verdad? Hasta el mismo amigo Ok, así nomás, amigo de Metapod Con razón, está buscando votos para ser presidente Ok, jejeje Gracias, gracias Nos vemos otro Pokémon más Y el otro árbol es el que está al costado Que es este de aquí Supongo que también será Hakuna Hakuna cayó del árbol Perfecto, ahora hablemos con él A ver ¿Qué te ha parecido la mansión? Todo lo que has visto es real, amigos Son los tipos valientes, vamos a ser los amigos Y también somos amigos de Kakuna Listo, vemos que hay Pokémon más Falta para esta zona Y bueno, comentamos a todos los Pokémon También de la zona Aquí, de la zona encantada Como podrán, tenemos todos los Pokémon de la zona verde Todos los Pokémon de la zona de agua Todos los Pokémon de la zona hielo Los Pokémon también de la zona Cueva Y los Pokémon de la zona fuego Y de la zona encantada Nos faltaría ya la próxima capítulo Estaremos buscando Pokémon ya de la zona De la zona ruinas, creo que se llama Y nos falta bastante Pokémon Así que ahí vamos a tener que encontrar bastantes Así que hasta acá, vamos a dejar este capítulo En la zona de aquí Un like, un comentario, un comentario Se los agradecería muchísimo Y nos vemos, hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!